Música 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 La tarántula de Colimba Vamos a ver que suerte le toca en los lomos a este muchacho Así es que ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Muchachos y señores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avión de la muerte! ¡Aplausos de la muerte! ¡Avión de la muerte! ¡Qué abrazo nos ha traído! ¡M señores y señores, les gustó el espectáculo! ¡Regálenme un aplauso! ¡A este ganaderio de los jimites! ¡Que venga el aplauso público! ¡Vamos los jimites! ¡Avión de la muerte! ¡Listo, prepara! ¡Checa! ¡Vigila puta! ¡Ahí está la salida! ¡Avión de la muerte! ¡Avión de la muerte! ¡La muerte mató la muerte! ¡Ayúdanos! ¡Vas las salidas extraordinarias! ¡Es el avión de la muerte! ¡Apáñate! ¡Apáñate! ¡Gracias!